El día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora coletilla empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, cerca, arruinzante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos dándoles la bienvenida una vez más a su programa de Nuestra Hora con Lety. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo y ahora estamos aquí en nuestra casa, Azteca Tuxón. En este momento le damos inicio a Nuestra Hora con Lety. Amigos, tengo a estas dos princesas que tenemos una pequeña audición para Mundo Infantil Arizona que andamos buscando a nuestros conductores. Y vamos a empezar aquí con Alessandra. Alessandra, ¿cuántos años tienes, mi amor? Six. Ok. ¿Quieres hablar inglés o quieres hablar español? Español. ¿Tienes seis años? ¿Y cuántos años tienes, mi chiquita hermosa, mi Emma? ¿Cuántos años tienes? ¡Tiene dos años! A ver, Alessandra, ¿a qué año vas en la escuela? Primero. Primer grado. ¿Te gusta estar en línea, estás en casa aprendiendo en tu computadora, ¿verdad? Ok. ¿Y tú? ¡Ay, hermosa! Oye, mi amor, ¿cómo le hace tu abuelo, el gesto que hace tu abuelo con tu abuelo? ¿Cómo le hace en la cara? ¿Cómo le hace? ¿Ah, sí? ¿Tu abuelo es guapo o es feo? Es guapo. Es guapo su abuelo. A ver, mi amor, tú también cuéntame un poquito de tu escuela. ¿Te gusta estar en casa? ¿Tienes amiguitos en la escuela? ¿Tienes muchos? Ok. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a despedir este segmento? Porque veo que es su primera vez en televisión, es su primera vez en cámaras, pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, mi amor. Llegamos al segmento más bello, más tierno que es Mundo Infantil Arizona. Y como hicimos el concurso en línea en Facebook, tenemos a Cristina, que es mamá de Ivette. Ivette es la niña que se llevó el premio número uno, primer lugar, porque tuvo más de 5,000 likes. Un fuerte aplauso público que está aquí presente. Felicidades, mi amor. Cristina, ¿cómo ha sido tu experiencia de que tu niña ganó el primer lugar en Facebook? Es muy emocionante y muy bonito que sea reconocida. Y veo que tiene mucha carisma, le gusta el micrófono, le gustan las cámaras, no la pone nerviosa a ella, ¿verdad? No, ya tiene práctica. Tiene muchas sesiones de fotos. ¿Desde qué edad? Desde los seis meses. Desde los seis meses la mamá le ha gustado tener a la bebé como modelo en redes sociales, ¿verdad? Sí. Bueno, es su primera vez. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Sí te sientes muy feliz? ¿Cuántos años tienes, mi amor? Mi mamá es bonita. Tu mamá es bien bonita. Eso es tan bello. ¿Cuántos años tienes? Dos. Dos añitos. Y dice que su mamá es bien bonita. Y bueno, pues vamos a darle su premio. Vamos a ver, aquí está Jenny. Jenny me está entregando el premio de mi chiquita. Principalmente tienes tu foto por la cual ganó número uno, primer lugar. ¡Ay! Y emocionada con su foto. Pero también, déjame decirte, mi amor. Mira nomás, y ve tu primer certificado que te llevas, mi amor. Tu mejor foto, mi niña. Este es su certificado. ¡Ay, hermosa, hermosa! ¡Felicidades! Vamos a despedirnos así a Yvette y a la pequeña Yvette Noriega, que se llevó el primer lugar por más de 5,000 likes. Y bueno, con su más le permiso, seguimos más aquí en Nuestra Hora con Letty. Amigos, continuamos con más, especialmente, estamos dando reconocimientos a nuestros niños que, pues, estuvieron todas las mamás ahí en Facebook. Y el Tadeo tuvo más de 4,000 likes. Entonces, le damos la bienvenida a, ¿cómo te llamas, mi amor? Verónica Contreras. Verónica Contreras y el bebé Tadeo Contreras se llevó el primer lugar. A ver, Jenny, Jenny, Verónica, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste al ver que el niño ganó el primer lugar? Muy bonito. Me gusta mucho porque piensan en los niños de Tucson. ¡Ay, qué bueno! Me gustó. ¡Qué bueno! Mira, pues, le tenemos esta foto del recuerdo, que fue la que ganó el primer lugar. Y también le tenemos su primer certificado, que dice, tu mejor foto, bebé. Este certificado se le otorga a Tadeo Contreras, por ser el bebé con más likes recibidos en Nuestra Hora con Letty. Vamos a darles un fuerte aplauso y bien merecido, porque el bebé es hermoso. Y recuerden, amigos, que denos un like allí en Facebook. Gracias, Verónica. Y felicidades por este hermoso bebé. Ay, gracias, Letty. Continuamos con más, aquí, en Nuestra Hora con Letty. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Luis de Nojean, en Deportes. Cuando todas las actividades deportivas parecían perdidas por el tema de la pandemia, la Universidad de Arizona está más que lista para regresar. Y vean de qué manera. Por primera vez desde el 2004, el equipo femenil de básquetbol de Arizona está clasificado número 7 en toda la nación. Es el más alto ranking obtenido para ellas en la historia de la escuela. Arizona regresa a nueve estudiantes atletas, incluidas las selecciones All-American, Ari McDonnell, Sam Thomas y Kay Reese. Llevaron a los Wildcats a un récord de 24-7 y un cuarto lugar en el Pac-12 durante la temporada pasada. En el fútbol americano, con las luces encendidas y la música a todo volumen, los Wildcats regresarán al Arizona Stereo. Aunque no habrá aficionados presentes en los partidos de esta temporada, se espera que se escuche música y ruido para alentar a los gatos salvajes cuando estos reciban a los equipos visitantes. El mariscal de campo de segundo año, Grant Grunnell, completó el 65% de sus pases en ocho juegos de acción en su campaña de primer año. Esta marca se erige como el cuarto mejor porcentaje de finalización de una temporada en la historia del programa y la mejor tasa de cualquier mariscal de campo como novato en Arizona. En el básquetbol baronil, la temporada 2020-2021 será la número 12 para el entrenador Sean Miller en Tucson y la número 17 como profesional en División 1. Tiene un récord en Arizona de 285 victorias y 100 derrotas y un récord general de 405 y 147 como entrenador, lo que lo convierte en uno de los entrenadores activos más exitosos del país. Esta temporada, Arizona presentará algunos desafíos nuevos, con nueve caras nuevas en la lista y 11 jugadores elegibles para jugar debido a las transferencias del año pasado, como lo es James Akinjo, proveniente de Georgetown, y Jordan Brown, de Nevada. La clase de fichajes de siete jugadores se ubica como la cuarta mejor en el país, según los servicios de reclutamiento. Los equipos de Arizona se declaran listos para enfrentar sus compromisos una temporada más. Para el Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojeano. ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida aquí en Arriba Tucson y nuestra hora con Leti. Aquí estamos en Tucson Botánico Gardens. Vamos a disfrutar de algo hermoso por primera vez en la historia. Llegan desde Denver las hermosas y lindas, coloridas, Catrinas. Aquí en Tucson Botánico Gardens, pues están llevando las restricciones sobre el COVID. Tenemos desde hoy hasta el 29 de noviembre que pueden venir a disfrutar de la calavera Catrina muy, muy mexicano que tenemos aquí en Tucson, Arizona por primera vez. Aquí, como ven, a mis espaldas tenemos la Catrina que es inspirada en Diego Rivera. Me acompañan, vamos a disfrutar de todas estas Catrinas y vamos a saber un poquito más de esta cultura. Y así como ven, aquí hay un altar de ofrendas que la gente viene con la foto del ser querido que ha fallecido. Me estaban platicando Rob que vino una niña con su gatito y trajo el nombre, escribió algo muy bonito para su gatito y le trajo comidita de gato y le escribió un mensaje muy bonito. Y así sucesivamente viene gente y trae las fotos aquí en este bello altar y pues trae las ofrendas festejando al ser querido que ya ha fallecido. Y aquí al lado pues también se encuentra la calavera Catrina llena de mariposas. Recuerden amigos, hasta el día 29 de noviembre estará esta exhibición de la Catrina aquí en Tucson Botánico Gardens. Y aquí les presento la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada. Vean qué hermosa. Y bueno, como ven, aquí estamos en el jardín más popular y más bonito que parece un paraíso. Se llama El Barrio. Es tantas cosas, tantas plantas y árboles bellísimos, flores lindísimas y pues cosas que son recicladas de casa. Y bueno, pues les voy a presentar nada más ni nada menos que la Fridusha. Es la inspiración de Frida Kahlo que es inspirada a nosotras las mexicanas. ¿Qué les parece? Miren qué hermosa. Amigos, vamos a cerrar con broche de oro. Bueno, pues aquí les presento nada más ni nada menos que también a la señora inolvidable. ¿Quién no recuerda a María Félix? Aquí tenemos la calavera Catrina representando a María Félix. Miren nomás qué bella. Amigos, los esperamos hasta el 29 de noviembre para que disfruten de esta exhibición de las Catrinas. Reportando desde Tucson Botánico Garden, Leticia Ortiz para Arriba Tucson y Nuestra Hora con Leti. Que Dios me los bendiga. Amigos, los esperamos hasta el 29 de noviembre para que disfruten de esta exhibición de las Catrinas. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto presentarles ahora en Nuestra Hora con Leti este bellísimo producto. Yo soy Mónica Bojorquez y con mucho gusto les comparto esto. Así que Dalila Rubio me mandó este patrocinio y estoy muy agradecida con su producto. Se llama Energy Bolizer. Cuenta con este té y con solo un tecito diario. Ella así lo hace decir. Tiene muchos folletos y con uno diario, entonces todas las noches o todas las mañanas, según como tú te sientas. También las pastillas son 100% natural todo. Ella en algunos lugares de aquí de Estados Unidos es la número uno. Dalila Rubio. Búscala en sus redes sociales. Es increíble este producto. A mí de maravilla me ha caído. He bajado cinco tallas y me siento muy conforme con él. Pues como todo, ¿verdad? Leer las instrucciones, los contenidos que contraen. Y si eres alérgico a algo, pues no. Pero aquí parece que todo el mundo estamos felices con él. Entonces, una cápsula al día y el tratamiento es 100% natural. Acelera el metabolismo, aumenta la energía, reduce ansiedad, reduce azúcar, baja colesterol. Retención de líquidos también ayuda. También para la digestión, buenísimo. Depresión, circulación y también es bueno para el hígado, riñones y páncreas. Así dicen todos los folletitos de ella. Yo solamente estoy leyendo lo que ella me dio para que les diera. Ella ahorita no pudo venir, pero con mucho gusto mandó todos sus productos. Estas son las pastillas. Y también manda a decir, mucho cuidado, pues ya saben, con las cosas piratas. Contáctenla a ella, Dalila Rubio, en sus redes sociales, Facebook. Con mucho gusto ella los va a atender y ella los va a ir orientando. Que menos, que más y así. También estas pastillas te dan súper energía. Yo la verdad, yo sí necesito energía porque soy como slobly, soy muy medio lenta. Entonces, pues la gente que no necesita energía, pues no más no se las tomen. El té equilibra, haz de cuenta. Si eres muy enérgico, te aplaca. Y si eres muy lento, pues te da un poquito más de energía. Yo estoy encantada con este producto. No sé ustedes, yo aquí se los presento. Prueben. Y con mucho gusto, en Mónica Gastronomía y Más. Se llegó nada más ni nada menos que mi chamulita que va a contarnos un chiste. Dicen que adelgazan esto. Mira nomás, a ver si me dan unas para adelgazar yo. Dicen que te baja el colesterol y que te sube la prisión para arriba. ¿Cómo está eso? No te baja, te ayuda. Pues como todo, ¿verdad? Hay que probarlo. Dalila Rubio te da muestras. Y ya cuando pruebas el producto, yo en lo personal me enamoré del producto. Le digo a mi esposo, ¿se puede enamorar alguien de un producto? Me dice, tal vez. Tal vez. Pero también ahora mi chamulita nos va a contar un chiste. Porque se nos acaba el tiempo, mis niños. Pues dije, así que el otro día iba un niño caminando por la calle. Y tortas, tortas, tortas. Y pues no hubo nadie ni la boca ni siquiera pensando. Tortas de ballena, tortas de ballena. Y le dice, compadre. Van las tortas llenas de ballena. Sí, compadre. A ver, chamaco, ven para acá. Danos unas tortas de ballena. ¿De qué ballena? De chorizo con huevo, de chorizo con jamón, de chorizo con... De todo llevaba el chamaco. Y le dicen, ay, dice, ahora sí llegamos las tortas de ballena. Imagínense unas tortas de esas. Y las pastillas. Adelgazar. Vamos a adelgazar con esas tortas. Bueno, pues vamos a despedirnos con un fuerte aplauso a Mónica Bojorquez y a Chamulita. En Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues muchachos, nos queda más de despedir este programa. Fue lindísimo. Tuvimos artistas hermosas como Missiomara. También le doy las gracias a Marilín Montenegro, a Jocelyn, a toda la gente que presentamos en estos programas de Nuestra Hora con Leti. Y también, gracias a Leilani Cheek Creations, Leilani Gómez y mi Rosalinda Rico. Patricia Méndez de Beauty Natural. Ella me hizo un facial muy lindo. Gracias, Patricia. Y gracias a todos nuestros patrocinadores de este gran programa, Nuestra Hora con Leti. Así despedimos. Recuerden que regalar esa sonrisa, que nada les cuesta. La Hora con Leti Ahora desde aquí, desde su humilde casa, en Zoom, como lo estamos haciendo últimamente, por la distancia social y por todo lo que nos concierne del coronavirus. Le damos la bienvenida nuevamente. Y bueno, pues no me gustó nada. Mi nombre es David y... Cálmese, oiga, cálmese. ¿Cómo que es su nombre? ¿Usted quiere dirigir el programa, entonces? Ok. Me dijiste breve, es muy poquito tiempo. Está bien. Sígame el rollo. De parte de Fallu Academy, gracias a Nuestra Hora con Leti. Por informarnos y entretenernos con tu show. Leti Ortiz y todo su gran equipo de producción. Uy, ¿qué? Se equivocó. ¡Ay!